Voy a correr para el lado de la actualidad y bueno, usted es el Intendente, no puedo dejar pasar que le diga unas palabras. Se conoció el veredicto de la masacre de Monte, cuatro policías banalenses imputados. Al respecto, ¿qué nos puede ver? Bueno, lo que esperábamos creo todos los montenses, que el juicio fuera, por suerte, más allá de que si bien pasaron ya cuatro años, fue algo rápido. Es algo que, por supuesto, todos los argentinos merecemos tener una justicia mucho más despeditiva, mucho más rápida. Ojalá que en algún momento eso se pueda modificar. Pero creo que toda la comunidad montense estaba esperando una condena ejemplar para los causantes de esta masacre de los chicos. Y creo que se logró, se estableció este sistema del juicio por jurado. Aunque no se dio a los medios porque no fue mi intención, hoy lo puedo decir porque ya está el veredicto, ahora falta que la jueza dicte la pena. Estuve acompañando un día a las familias en el juicio. Justamente fui el día donde fueron los alegatos. Y la verdad es que, bueno, creo que lo que decíamos siempre, lo que por lo menos yo siempre expresé, nada va a volver el tiempo atrás. No se le va a devolver a sus padres y a sus amigos la vida de los chicos. Pero creo que esta sentencia marca, por lo menos, recuperar un poquito de paz para las familias que tanto lo necesitan. Y para los amigos, por el trauma que causó para todos ellos y para toda la sociedad montense este lamentable hecho. ¿En la institucional un trabajo arduo va a haber que hacer, desde lo político, desde la provincia? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, como que también creo que hay que también decirlo y lo que venimos diciendo siempre, recuperar lo que es la confianza y la tarea policial. Porque creo que hoy quedó muy marcado ese trabajo y ese proceso. Creo que va a llevar muchos años más, muchos años más. Lo dijimos desde el primer día que asumimos el municipio, que había que trabajar en eso. Y creo que hay que, como decís vos, trabajar muchísimo. Queda mucho por hacer y hay que recuperar sin perder de vista que, por supuesto, que todos necesitamos en tareas de prevención y en tareas cuando lamentablemente suceden hechos que todos no queremos, de inseguridad y demás. Que necesitamos del trabajo de la policía, una policía que esté formada, que esté capacitada y que también que esté formada y capacitada para no, digamos, desbordarse, como todo parece que así fue, como pasó con este lamentable hecho que perdieron la vida cuatro jóvenes montenses. ¿Las policías locales las maneja el intendente? ¿Las policías locales? Nosotros tenemos policía comunal. Las locales tienen una participación mucho más específica de los municipios, sí. Pero nosotros tenemos policía comunal. Sí, pero digo que la policía de la comisaría no es la relación con el intendente. La comunal es un convenio, ya lo he explicado varias veces, que tienen los municipios. Esa es otra cosa que no puede ser que algún municipio tenga policía local, otro tenga policía comunal. Esa es una tarea que también, una deuda pendiente que tiene la provincia de Buenos Aires. Yo soy de los intendentes que creo que los municipios como el nuestro no están capacitados para hacerse cargo de la policía y lo tiene que seguir ejerciendo la provincia de Buenos Aires. Lo que sí falta muchísimo es en falta policía, faltan móviles, faltan recursos y demás. Lo que renegamos todos los bonaerenses, creo que es una materia pendiente para poder mejorar y que ojalá la gestión que venga el año que viene lo pueda lograr.